El especial navideño, La Gran Noche Gabo, un vendedor de veneno para ratones, camina por las calles de Guatemala Soy vendedor de finiquitador de rodentias De veneno para ratones, pues Y esta noche buena, debe realizar una tarea que aunque no la entienda del todo Él está seguro que esta será su Gran Noche Producida por Luigi Lanusa Y dirigida por Eric Galvez La Gran Noche Este martes 25 a la 1 de la tarde Solo por Guatemisión Lo mejor que ves